Capítulo 2. Es un hermoso día muy soleado en la ciudad de Chicago. Es 21 de marzo y faltan dos cuartos de hora para que sea la luna. Momento que hace su entrada en la estación principal el tren que proviene de Illinois. En el andén se encuentran decenas de personas expectantes ante los pasajeros que llegan, saludando los rostros que aparecen por las ventanas. Sin prestar demasiada atención al hombre que descendía del último vagón, Albert vestía su clásico pantalón tejano con sus botas marrones altas, su camisa negra y su chaqueta de cuero desgastada. Como toque final, bufanda blanca, su melena suelta y unos lentes oscuros, el rubio siguió su camino hasta seguir de la estación. Cruzó la calle y continuó su ruta sin mirar atrás. En ese momento George Johnson entraba en el camarote donde se encontraba Candy, Archie y Annie a la espera de él. Muy bien, señor Albert. Ha logrado salir de la estación sin mayor inconvenientes. Había unos cuantos reporteros, pero no se han percatado de su persona. ¡Qué bueno! El plan ha salido muy bien, dijo Candy. Archie dijo, ¿ya podemos bajar del tren? George dijo, no. Debemos esperar hasta que los coches estén listos, entonces saldremos. Dejaremos al alcance al señor Albert, llegaremos a la casa juntos. Muy bien, George, entonces esperaremos. El hombre mayor hizo una reverencia y se retiró de la estancia. La rubia observó por la ventana despreocupada el movimiento de las personas. Por unos segundos, una mujer sostenía a su hijo en el brazo, quien saluda animosamente. Unos botones cogiendo con cariño unas cajas. Corrían unos carritos de etiquetas que le diera. Era difícil leer desde la distancia, pero regresó su mirada a sus acompañantes. Archie guardaba unos papeles en su portafolio marrón. Desinteresadamente, Annie a su lado miraba hacia la nada sin decir palabra alguna. ¿Te encuentras bien, Annie? Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Estás muy callada y en todo el viaje casi no has proferido palabra alguna. Y mira que viajar con Albert no es para nada aburrido. Sí, tiene razón. Realmente tiene una conversación muy animosa. Nunca me hubiera creído que ha visitado todos esos lugares. Quiso desviar la conversación. No se sentía con fuerzas para confesarse con su amiga en ese momento, no delante de Archie Bar Corwell. ¡Ay, que lo digas! En verdad el tío es increíble. Qué pena que ya no podrá bajar con tanto como le gusta. Dijo Archie. Es cierto. No había caído en cuenta. No le he preguntado cómo se siente con respecto a eso. No te preocupes, Candy de seguro. Saberte cerca le animará. Le animará mucho, por cierto. ¿Qué piensas hacer después de la presentación? La verdad no lo he pensado. Bueno, sí sé las cosas que voy a hacer, pero no sé muy bien cómo. No sé si me explico. Dijo haciéndole un guiño de complicidad. Bueno, pero si quieres ayuda, aquí estamos. No lo dudes. Dijo Archie. Claro que sí. Gracias. ¿Y vosotros qué pensáis hacer? Annie se tensó al escuchar la pregunta. No sabía cómo decirle. Pues, mi querida Candy, que sepas que aunque me haya ausentado una semana de mis clases, pienso seguir adelante. Es el último ciclo de la carrera de leyes. Pronto estaremos en exámenes y debo estudiar mucho. Dijo Archie. ¿En serio, pues? Nada. Te ayudaremos a que puedas estudiar y sacar las mejores notas. Le animó sonriente. ¿Piensas seguir ejerciendo tu enfermera, Candy? Sí, Annie. He hablado con Albert y él está de acuerdo. No puedo pasar sin hacer nada. Entiendo. En ese momento es interrumpida por George, que regresaba por ellos. Disculpen la tardanza. Pero podemos bajar. ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Vámonos! Salieron los tres jóvenes al moreno. Frente a la entrada principal de la estación, se encontraba un auto azul con el escudo de la familia Andrew esperando. George les abre la portezuela del coche y ayuda a las damas a subir. Luego ingresa Archie y se acomoda frente a Candy y Annie. Para darles más comodidades a ellas, se cierra la puerta. Acto seguido se escucha abrirse nuevamente la puerta del copiloto. George se dirige al chofer indicándole que es el momento de partir. El silencio reina en la parte trasera. Cada uno cabila en sus pensamientos. Las últimas palabras cruzadas en el vagón. Candy quería parecer alegre y despreocupada. Como si la noticia del día anterior no le hubiese afectado en lo más mínimo. Su noche había sido muy larga, pues no le fue difícil conciliar el sueño. Annie no estaba segura si en verdad Candy estaba bien. Quería hablar con ella. Pero sabía que la ruptura con Terry aún hacía mella en ella. Y los menos que deseaba era agobiarla con sus problemas. Problemas que por otra parte ella misma los buscaba. Sentía la necesidad de reprocharle a Archie. Toda su ausencia desde que ingresó a la universidad. El desinterés por ella y lo que hacía o pasaba. Si estaban juntos todo parecía como si nada. No tenían nada de qué hablar o hacer. Simplemente se limitaban a estar uno al lado del otro sin cruzar palabras. Incluso empezaba a sentir cierta incomodidad. Las raras ocasiones que había alguna actividad familiar siempre asistían como llevados por la simpleza de la costumbre de saberse juntos. Pensó que a esa altura ya estaría comprometido. Que su relación de otra manera. Y que no como lo estaban haciendo ahora pero la conversación con el joven. La noche anterior le había movido los cimientos. Por su lado Archie deseaba concentrarse en sus clases pero el estrés de la relación con Annie le estaba pasando factura. Sabía que no podía seguir así. Más tiempo. Hola nuevamente a todos. Saludó el rubio a la vez que ingresaba al coche sentándose al lado de Archie. Albert, ¿estás bien? ¿Tuviste algún problema? En lo absoluto pequeña. Todo salió bien. Me encantó disfrazarme por última vez con mis ropas de vagabundo. De hoy en adelante tendré que viajar al minodado hasta las cejas. Todos rieron ante su comentario. Sí, qué sufrimiento. Te compadezco. Debería dormir en cómodas camas con sabanas de seda en unos hoteles deslumbrantes. Te verás forzado a comer los mejores manjares y sufrir de las hermosas vistas de los paisajes de los lugares que visitarás. Dijo Archie. Ay, así hacía de ser, Albert. Yo mismo me apunto para acompañarte en tu sufrimiento. No, como sigáis así, terminaré por creer que soy un desagradecido. Y así continuaron por un poco más. Hasta que George les hizo ver que ya habían llegado a su destino. La mansión de Chicago se mostraba ante ellos un hermoso edificio blanco con unos enormes ventanales estilo francés a los costados de la doble puerta de la madera maciza en color blanco como todos los muros. En el interior se podían ver cómo los sirvientes terminaban de acomodar los muebles para la fiesta. Faltaban cinco horas, pero aún estaban acomodando los adornos florales en cinco horas, pero aún estaban acomodando todo, asegurando las quirnaldas de luces que se unían en la telaraña del centro de la sala. Un par de camareros colocaban la cubierta y cristalería para cada comensal. Jaime, el mayor domo de la familia, afinaba detalles de la tarima para los músicos cuando se vio a lo alto de la escalera aparecer la figura de la tía abuela Elroyd, que venía hablando con el ama de llave cerciorándose de que todo estaba saliendo como estaba planeando cuando se percató de quienes habían llegado. ¿William? ¿Tía abuela? Tía abuela. William. Qué bueno que estés aquí. Me alegra mucho verte. Me alegra mucho verla también, tía. Oh, William, querido, ¿cómo traes el cabello? Tranquila, tía, que quedaré hecho un pincel y no se preocupe que lo tendré controlado en la coleta. ¿Una coleta? ¿Y para qué están las tijeras? Pero, tía, ¿para qué molestarse si volverá a crecer? Pero, ¿qué cosa tienes, William? Si fuese por ti, los peluqueros morirían de hambre, ¿eh? Está bien, tía, pero solo me cortaré esta vez. No me lo pida otra ocasión más. Está bien, solo por hoy. Ya mañana veremos. Oh, archi, querido. Hijo, ¿cómo estás? Hola, tía abuela. Gracias. Me alegro de verla. Bien. Hola, Annie. Candice. Hola, tía abuela Elroyd. Candice, me alegra que nos acompañes el día de hoy. Es un honor para nosotros que nos permitas hacer tu presencia, tu gran presentación en sociedad como hija de los Andri. Es un placer. El placer es mío, tía. Si gustan, pueden pasar a sus recámaras para refrescarse en unos momentos. Les haré llegar la comida. Descansen un poco antes de empezar con la fiesta. Muchas gracias, tía. Nos veremos después, dijo Archie. Señorita Elroyd, si me disculpa, voy a retirarme. Deseo regresar a casa con mis padres. Llevo días que no los veo, pero estaremos presente a tiempo para acompañarlos en ese día especial, dijo Annie. Entiendo, Annie. No te preocupes, el chofer te llevará a casa. Gracias por tu visita y nos veremos más tarde. Annie, ¿estás segura? Sí, Candy. Tranquila. Nos veremos más tarde. Muy bien. Tessar esperando y le dio un abrazo. Tenía la sensación de que su amiga lo necesitaba. Todos subieron a su respectiva recámara, la señorita Elroyd se quejó en el salón. Ella se quedó en el salón. Debía terminar todo para poder subir a prepararse. Deseaba que no surgiese más contratiempos. Ordenó que le llevasen algo de comer a los chicos. Saludó al maestro de la orquesta y le dio las instrucciones sobre la agenda y el tiempo que habría después para el vals. Satisfecha con ver cómo estaban sucediendo las cosas, procedió a retirarse a su aposento. Debía descansar un poco ella también. Mientras tanto, en la mansión de los Ligan, recibían la visita de Hugo Dakar, un joven de 28 años que ha comprado acciones en la empresa Andry. Desea hacer negocios con el señor Ligan, pero también había descubierto que su hermosa hija Elisa no le era indiferente. Habían entablado una amistad y un par de veces tuvo la oportunidad de verla. Había descubierto en la joven una buena aliada en sus planes. Sin duda, al ser tan ingenua, puede utilizarla a su conveniencia y conseguir toda la información posible de la familia Andry y su cabeza principal. El famoso tío abuelo William, quien ha estado por más de 10 años lejos de cualquier acto social y que está pronto a reaparecer en público. George es el administrador de los negocios. La señora Elroy es quien representa a la familia de los eventos sociales, el señor Vincent Brower, representante en el extranjero. Y entiéndase como el padre de Anthony Brower, Andry. Después de la muerte de su esposa e hijo, los esposos Jane y Fred Corwell llevan una vida muy tranquila lejos de la actividad social. Su hijo siempre ha estado con la señora Elroy por placer y para ser consentido. Los demás miembros del clan Andry se encuentran esparcidos por todo el país, pero de los que más le interesa saber, ha conseguido toda la información fácilmente. Solo ha tenido que salir a dar un paseo por el parque con la joven pelirroja, demostrarle un interés más que de amigos, cuatro palabras simples de admiración. Y la tenía rendida a sus pies, aunque a veces le parecía una dama bella y con gracia. También había descubierto una perversidad en su mirada, cuando se refería a cierto actor o a una tal... ...Handy. Parece tener cierta obsesión con esa chica. Aunque no entendía por qué de repente así tanto le incomodaba, como era posible que deseara que se casara con su hermano. De algo estaba seguro. Si deseaba utilizarla a su favor, debía hacer algo para ganársela. He ahí la razón por la cual se encontraba en su casa. Hola, Hugo. ¡Qué grata sorpresa! Saludó la pelirroja al momento que le extendió su mano al caballero. ¡Estimada Elisa! Depositó un beso en su mano de placer saludarla. ¿Puedes sentarte? ¿Quieres tomar algo? No tienes por qué molestarte con disfrutar de tu compañía, me doy por satisfecho. ¿Realmente eres un caballero? Elisa, perdona la torpeza de mi corazón, pero estoy aquí porque deseo decirte algo importante. He de confesar que me encuentro cautivo de tu sonrisa. Que en mi interior nace un deseo de poder conocerte más y compartir más tiempo contigo. ¿Me permitas poder cortejarte? ¿Qué estás diciendo? Elisa no salía de su asombro. Pero nunca pensó que lograría despertar ese tipo de interés en alguien como Hugo. En verdad es guapo, alto de cabellos negros, sus ojos son color miel, tiene una sonrisa encantadora, un porte varonil, atlético y deseable, pero lastimosamente no poseía dinero. Y el que tiene es por los beneficios de las acciones que posee de los negocios de su padre. Y lo que ella deseaba era un hombre que la amara, pero que también le proporcionara lujos y regalos que ella se merece. Estimada Elisa, quiero que me permitas poder pasar más tiempo con tu persona. Poder conocernos más, tener una oportunidad de conquistar tu corazón. Seré capaz de cualquier cosa con tal de estar a tu lado. Espero que... Espero que se lo crea, me siento que finco muy mal. ¿Capaz de cualquier cosa? Y su mirada de brillo al escuchar esas palabras. Puede que al final todo pueda utilizarlo para mi conveniencia. No puedo prometerte nada, pero sí puedo permitir que me visites con más frecuencia. Te lo agradezco. Y como muestra de mi afecto, traigo un pequeño detalle para ti. Diciendo eso, sacó de su saco de estuche rojo de tercio pelo y se lo extendió. Cuando lo vi, pensé en ti y me dije que debí obsequiártelo. Es muy amable de tu parte. Tomó en sus manos el estuche y lo abrió. No se imaginó tal detalle. Oh, qué colgante tan encantador, pero qué cutre es esto. Ni siquiera vale la mitad de mi hermoso collar, de topacio que llevo puesto. Y es el más sencillo de mi joyero. ¿Por quién me está topando? Esa flor representa tu belleza y juventud. Y el diamante a su centro solitario es porque solo existe una Elisa Ligan. Madre mía, pero qué cursi sonó eso. No hay quien se lo crea. Es muy lindo. Muchas gracias por el detalle, pero ahora si me disculpas, debo retirarme para comenzar a vestirme para la fiesta de esta noche. Entiendo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado. Paso a retirarme, nos veremos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Y gracias por todo. Oh, por fin. Es verdad que me agrada su compañía, pero no puedo pretender algo con él. No tiene futuro. Es un pobre imbécil. Pero que me viene muy bien para poder realizar mi plan de venganza. En su recámara, Candy estaba frente al ventanal, viendo hacia el jardín. Estaba muy bien cuidado y había muchos capullos listos a florecer en cualquier momento. También se estaban dando los últimos retoques. Seguro por si deseaban salir los invitados a tomar aire. A lo lejos se escuchaba un vals que llena el lugar con su melodía con los músicos que estaban ensayando. Se abraza a sí misma mientras su mente vuela el momento donde ella estaba bailando junto a Terry en el colegio San Pablo. No entiendo, Terry. Siempre estabas melancólico, rencoroso, enojado. Eras incomprensible, me cautivó tu forma de ser, tu mirada. ¿Qué no lograba descifrar? Y siempre estabas cerca de mí. Las bromas que me gastabas, esa sonrisa que me dedicabas especialmente, hiciste que me enamorara de ti. Lograste volverte el centro de mi ser. No espantaste mi fantasma, me hiciste creer que había un... Nosotros. Pero... Fue solo una ilusión. Creí que así como te empujé a reconciliarte con tu madre aquella noche en el hospital, si te dabas cuenta de que podías perder lograrías reaccionar, decidirías por mí, me alegrarías, me elegirías a mí, pero te fue tan fácil dejarme ir pronto. Cumpliremos cuatro meses de habernos separado, y aunque te separaste de ella, no fuiste capaz de buscarme. Me destroza saber que me has olvidado tan fácil. Y yo aquí sufriendo por lo indecible por ti. Cada día que paso lejos, languidez como era de amor, es un tormento estar así. Toda la noche siempre miro las estrellas, cierro los ojos deseando un mejor porvenir. Quiero vivir y disfrutar la alegría de la juventud. Cada noche sin ti mis estrellas no tienen luz. Que no seguiré mi camino y tú seguirás el tuyo, pero... Que está muy lejos de mí. ¿Cómo desearía no sentir más dolor? No tener que vivir todo esto si me hubieses querido buscar. No te hubiese sido tan difícil de encontrarme. Yo siempre te he esperado aquí, donde me has dejado. Ni si quisieras realmente vivir conmigo. Si te sentías, solo hubiese recurrido a mí porque no me buscaste. Oh Dios, me voy a volver loca. Me duele el corazón por tanto amarte. No puedo seguir así. Señorita Candy, tu baño está listo. ¿Me escuchas? Dorothy, perdona. Estaba pensando, perdona. ¿Me decías? ¿Te encuentras bien? ¿Por qué lloras? Observó la rubia que tenía las marcas de lágrimas en sus ojos. Dejaron de brotar en cuanto le llamó, pero inundaban esos hermonormes ojos verdes. Seguro que no era capaz de expresar todo eso que le atormenta. ¿No se siente bien con la familia Andri? No, no es nada. No te preocupes. Tengo que prepararme y... Oh, se me hará tarde. Pronto llegarán los invitados. Sí, tu baño está listo. Puedes pasar. Gracias. La rubia entró en el cuarto del baño. Procedió a desnudarse. Seguro, lo que sintió por mí fue solo una ilusión. No soy bella. Mi cuerpo no es tan agraciado. No soy una dama. Me he dedicado a ser tan yo. Y lo que quiero es que nunca pase. Yo nunca pensé que soy el tipo de mujer que él quiere. Por eso no regreso a mí. No tengo duda. Que lo traiga. Yo no creo que lo atraiga. Soy tan simple. Metió su cuerpo en la bañera. Cogió una esponja y comenzó a pasarla por su cuerpo. Mis manos son finas pero tienen marcas. Por el trabajo que he realizado no aparece en manos de una señorita de sociedad. Mi busto quizás es demasiado grande. Mis piernas no son delgadas. Tengo cadera prominente por correr, subir a los árboles, jugar en el suelo con los chicos. Mi rostro, oh, mi rostro con tantas pecas. Aún se notan en esa nariz fina y respingada. Mis labios están resecos. No son tan voluminosos. Realmente no me cuido. No soy tan femenina. No me sorprende que se haya desenamorado de mí. Mi corazón no ha vuelto a mí. No soy lo que él quiere. Y unas nuevas lágrimas surcaron sus mejillas al pecho. Le volvió a doler y sentía que la cabeza estaba por estallar. Pero debía reaccionar o se le echaría el tiempo encima. Escuchó los pasos de Dorothy al otro lado de la puerta. Así que procedió a enjuagarse el cabello. Salió de la bañera. Cogió la toalla, estrujando su cabello en ella para quitar el exceso de agua. Tomó el alboroznos para cubrir su cuerpo y regresó a la habitación. Muy bien. Ya estoy. Ven, te ayudo. Le extendió la ropa interior. En color carne también. En agua dente era blanca. Luego cogió el corsé para facilitarle ajustarlo. Ni una de las dos decía nada. Candy se dejaba vestir como si fuese una niña. Sin voz ni voto le faltaban las medias. Y el vestido que te pondrás este azul. Calcetines. Gracias. Pero es precioso. Es un hermoso vestido largo con un hermoso corpiño de encaje de rosa sobre fondo blanco. Con mangas hasta los hombros y un escote en B. Una hermosa falda de chifón. En varias capas y una hermosa cinta gris. Con pedrería en la cintura. La señora Elroyd ha pedido expresamente que lleves este vestido. Lo compró para la ocasión. Con mucho cuidado. Pero no te he dicho eso. Le guiñó el ojo. Ahora si me permites tengo que arreglarte el cabello. Candy solo sonrió. Y asentó en el tocador frente al espejo dejando que hiciera su arte. Observó su reflejo y se dio cuenta de que. Si se cuidaba un poco más su semblante cambiaría pues estaba quedando realmente hermosa. Zoroti le acomodó el cabello para que pudiera lucir los rizos. En esta ocasión no le haría las dos típicas coletas como cuando hicieron la cena de bienvenida por su adopción. Puso dos prendedores con piedras incrustadas. Entrelazó con sus rizos unas perlas dándole un toque cándido. En su rostro aplicó una crema. Luego una sombra de ojos natural con efecto brillante haciendo más luminosa su mirada. Sobre sus labios puso un bálsamo para hidratarlos y protegerlos y resaltando su color rojizo. Aportando brillo. Se veían llamativos. Tú te ves realmente hermosa. Eres hermosa. Eres preciosa. Adelante. En ese momento llamaba a la puerta. Hola, quería saber si estás listo. Oh, Candy. Te ves realmente hermosa. Felicidades, Zoroti. Has hecho un hermoso trabajo. Realmente el mérito es de la señorita. Ella es hermosa de por sí. Por favor, parad que me hacéis sonrojar. Pero, Albert, tú no te quedas atrás. Es tan, tan buen mozo que se me hace tan extraño verte con el cabello corto. Parece como si estuviese viendo a Anthony. El rubio se acercó para darle un abrazo. Vestía un chaquete de pantalón gris con final líneas oscuras, camisa blanca de popelín con un puño doble, unos gemelos de oro. Corbata de seda gris sujetada con un alfiler de cabeza color perla, un chaleco gris cruzado de una sola línea de botones, chaqueta negra de faldones separados y de solapa clásica. Zapatos de piel negros. En su mano derecha sostenía unos guantes blancos que los movía cada dos por tres. Realmente, realmente luce bello, muy atractivo, maravilloso. Me alegro que te guste. Hace tanto que no me vestía de esta manera. Siento que demasiado. Ya somos dos. Los reporteros ya están aquí, varios familiares ya han hecho presencia, también socios y familias pudientes de Chicago. Por lo visto es algo a lo grande. ¿No ha exagerado la tía abuela? Bueno, ella está acostumbrada a este tipo de eventos y tiene dos razones de peso para que esto sea inolvidable. ¿En serio? ¿Cuáles son? Pues tú y yo, pequeña. Se alegra de que podamos volver a vivir juntos nuevamente. Me ha extrañado todo este tiempo que debió haber amanecer oculto y también para resarcirse contigo por todos los desazaires. ¿Cómo? Los desaires, pequeña. Eso es demasiado. Con una de sus deliciosas tartas me daba por cumplida. ¡Vamos! Un momento, Candy, dijo Dorothy. No puedes irte aún. No te has puesto los zapatos. ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Qué cabeza la mía! De los nervios ni me había dado cuenta. Unos hermosos zapatos forrados de satín y encaje azul con una flor plateada en la parte del talón le daba un toque diferente. Realmente hermosos. Son preciosos, Dorothy. Gracias. Me temo, Candy, que debemos esperar un poco más. Hasta que nos avisen que es el momento de presentarnos. ¡Oh! ¡Qué nervios! No sé si podría aguantar más tiempo. Toma este té de manzanilla. Te ayudará a relajarte un poco. Le extendió una taza con la bebida. ¿Y si me disculpan? Gracias, Dorothy, por todo. Gracias, Dorothy. La joven hizo una reverencia y salió de la habitación. Albert, por cierto, ahora que estamos a solas, quiero decirte algo. Creo que las cosas entre Archie han y no van bien. ¿Por qué lo dices, pequeña? No sé con claridad qué está pasando, pero sé que ellos no están bien, verás. En ese momento llaman a la puerta. La rubia tiene que detener su explicación. Adelante. Señor Albert, señora Elroy dice que es el momento. Gracias, Jaime. Enseguida vamos. Le ofrece su brazo a Candy para salir junto hacia el salón. Ella se coge de él, los nervios han disminuido un poco gracias a la infusión. Pero su corazón se acelera. Salen de la recámara de la rubia, corren por el pasillo hasta llegar al borde de la escalera principal. Entonces, la música cambia de ritmo y el volumen. Todos los presentes se giran para ver a los que están asomándose por lo alto. Llegó la hora, Candy. Albert. Sí. Tengo miedo. Tranquila. Siempre estaré contigo, no te dejaré caer. Empezaron a descender lentamente. Cada peldaño sentía como la joven se aferraba a su brazo. Desvió la mirada hacia el rostro de ella y sus mejillas estaban sonrosadas. Su mirada brillante y vivaz como grabando cada aspecto de la escena. Miró alrededor y vio muchas caras que no reconocía. Con su otra mano apretó la de Candy para infundir la seguridad llegando finalmente al último escalón. Y se detuvo. Damas y caballeros. Gracias por acompañarnos en esta ocasión especial. Tengo el gusto de presentarlas al señor William Albert Andrie, patriarca de la familia Andrie y heredero del imperio. Terminando de decir esto, la matriarca se hizo sanar en aplausos. Toda la esencia, varios flashes, relataban el momento. Hué. Mi a yus. Quien se motherfara. Quien se necesita. Quien se necesita. Quien se necesita. Gracias.